Hola Youtube, ¿Cómo están? Les hablo Arcanis y vengo a traerles mi primer guía de Oldschool Runescape. Les voy a enseñar a matar Revenants para poder hacer oro en el juego. Para empezar, los Revenants son fantasmas ubicados en el nivel 30 del Wilderness, área pvp, que atacan usando los tres estilos de combate, magia, range y melee, y pueden pegar bastante alto y de forma seguida, incluso congelarlos por unos segundos y curarse a ellos mismos durante la pelea. Cosa que hacen ocasionalmente, no siempre. Algo importante es que los Revenants van a cambiar su estilo de combate si ustedes están protegiendo contra lo que ellos usan. Por ejemplo, si el Revenant les pega con mage y ustedes están usando protect mage, ellos van a cambiar de estilo y van a empezar a pegarles con range o melee. Lo más interesante de estos fantasmas es lo que tiran. Si se los mata con dedicación, se pueden hacer varios millones al día. Una persona con nivel de range de 90 o más, o 90 de ataque y fuerza o más, con un poco de suerte de no ser pequeado además, puede hacer un promedio de 2 millones por hora, lo cual puede aumentar considerablemente si llegan a caerte alguno de los drops especiales de los Revenants, que son el Krause Bow, un arco que se vende a 120 millones, el Tamarón Sceptre, un staff que se vende a 6 millones, el Vigora Chainsmaze, que se vende a 41 millones, y cualquiera de los Ancient Emblems, que tienen diferentes nombres y precios que van desde los 500k a los 16 millones. Es importante destacar que si llegan a caerles como drop alguno de los Ancient Emblems, es aconsejable ir al banco cuando antes, porque estos ítems se pierden siempre al morir. No importa si están entre sus 3 ítems más caros o protegidos, no importa si tienen calavera o no de PK ustedes, siempre se caen al piso al morir. Así que en cuanto consigan uno, vayan al banco lo antes posible. Si bien para matar Revenants no hay requisitos mínimos, lo aconsejable es contar con al menos 70 de nivel de ataque y de fuerza, o 70 de range. Además, es muy útil contar con 37 de prayer como mínimo para poder usar el Protect from Mage, así evitar o por lo menos disminuir la chance de que los Packers puedan congelarlos o telebloquearlos, y además evitar que los Revenants los congelen con su ataque mágico. Optionalmente, es de ayuda contar con 75 de agilidad para escapar de Packers usando el obstáculo que se encuentra al noroeste de la cueva, o también 89 de agilidad para usar el obstáculo que se encuentra al sur de los Revenants, justo al lado de la Dark Beast. Es importante saber que estos obstáculos pueden usarse teniendo 5 levels menos de lo que requieren, usando un Summer Pie, lo cual deja los requisitos de agilidad en nivel 70 de Agility para el primer obstáculo del noroeste, y 84 de Agility para el obstáculo del sur. A la hora de matar Revenants es indispensable llevar siempre el Brazzalette of Ethereum, con al menos 10 cargas de Revenants Ether, ambos ítems los dropean los fantasmas, o lo pueden comprar antes de ir en el Grand Exchange, que es lo recomendado, ya que lo que hace este Brazzalette es hacer que los Revenants siempre les peguen 0, mientras tenga cargas. Lo más recomendado en cuanto a armadura, es la mejor ropa de arquero que tengan disponible para su nivel. Lo más recomendado es que tengan Black Dehyde Armor, porque esto les va a dar un buen bonus de defensa mágica, muy útil a la hora de escapar de Epicayers, en cuanto a evitar ser congelados o telebloqueados. Si van con range, deberían además usar un Ava Cumulator, Snake Skin Boots, si tienen Ranger o Pegasian Boots mejor, junto con el mejor arma que puedan llevar. En el caso de los Revenants, la mejor opción es matarlos con el Krause Bow, después de mejor a peor, le sigue la Blow Pipe, y por último, también la opción más barata es el Magic Short Bow, para la cabeza llevar un Acher's Helm. Si van de melee, deberían conservar el brazalete y los heights, pero reemplazar el casco de arquero por uno de Nathis Knot o Warrior's Helm, las botas cambiarlas por Primordial Boots, que son caras, pero si no les dejo opciones más baratas, que son las Dragon Boots, Rune Boots o Climbing Boots, de mejor a peor. Como capa pueden llevar la Ardoin Cape, o la Mythic Cape, o si no, opciones más baratas, una Skill Cape o la Legends Cape, de mejor a peor. Como arma, llevar el Vigor a Chainspace, Elder Maul, Abyssal Whip o una Saradomian Sword, de mejor a peor. Tanto si van como Arqueros o como Guerreros, en el cuello deberían llevar un Amuleto Glory, para escapar de Peckers, o simplemente para ir al banco, si quieren banquear, ya que les permite usar el Teleport hasta Level 30 de Wild, al igual que cualquier joyería que quieran usar, Dragon Stone. Joyas que sean de menor Level de Dragon Stone no les va a servir para hacer Teleport en Level 30 de Wild. En caso de que tengan hecha la Quest Haunted Mine, les recomendaría llevar un Salve Amulet, que aumenta bastante el daño y la precisión contra Revenants al usar melee, y si lo tienen imbuido en Nightmare Zone, les va a bonificar también daño en Range y precisión también. En cuanto al inventario, les aconsejo llevar de 2 a 5 Prayer Pots o Super Restores, una poción de Reign Jomele, dependiendo el estilo de combate que estén usando, y el resto comida, como Lobsters, Sharks, Mantarayas, y también Food para Combo, que es opcional, como Saradomian Brews o Karambuan. Y casi la olvidada, pero también es importante, llevar Stamina Pots o Energy Pots, para poder correr de la gente que los quiere pequear, y llevarla al Looting Bag, para poder guardar ítems ahí, los ítems que ganen sin tener que sacrificar comida. Bueno, hay varias formas de llegar a la Cueva de Revenants. Yo he utilizado diferentes métodos desde que empecé a ir hasta ahora. El primero fue usar un Burning Amulet, tirar Teleport al Bandit Camp, caminar hacia la derecha, que se cruzan con la entrada de la cueva, entrar, ir todo para el Norte, seguir el camino, y cruzar el obstáculo de 75 agilidad, entrando hacia la cueva. Otra opción viable, es con el mismo amuleto, el Burning Amulet, tirar Teleport al Lava Maze, y empezar a caminar todo hacia la derecha. Es una opción más arriesgada, porque van a estar en un nivel muy alto de PVP, y si se cruzan con Peckers ahí es difícil que salgan vivos. La última opción, y la más rápida, pero también la más cara, es usar un Revenant Cave Teleport, que se compran en el Gran Exchange, o les pueden caer en los mismos Revenant como Drop. Tiene un costo aproximado de 25k, yo personalmente les recomiendo que lo usen, que lo compren, porque literalmente es una kill de Revenant y ya recuperan el costo del teleport. Tienen que tener muy mala suerte para no poder recuperarlo. Bueno, la mejor forma de tener configurados los Prayers para venir a la cueva de los Revenants es teniendo Protect Item y Protect Mage. Aparte de esto también pueden tener cualquier otro Pray, preferentemente Augury, que les sume defensa mágica, así en caso de que vean algún Specker, mago, pueden correr activando sus Prayers sin tener que perder mucho tiempo, dándoles más chance de salir vivos. Otro consejo útil cuando matan Revenants es que estén siempre pegados a alguna pared o que se queden matando detrás de un edificio. Parece tonto, pero de esta forma muchas veces cuando llegan clanes con muchas personas y hay gente en los costados no se suelen dar cuenta tan fácilmente. Atacan a lo primero que ven, que es a la gente que está en el medio, y de esta forma pueden llegar a pasar un poco desapercibidos. Además, lo aconsejable es quedarse en el medio del lugar o pasado level 30 únicamente cuando ustedes estén con mucha comida, así que recién hayan llegado a Revenants. Una vez que pasa el tiempo y ustedes cada vez tienen menos comida y más items en su mochila, les aconsejo que bajen y se queden matando a los Revenants que están por debajo del level 30 para poder transportarse inmediatamente en caso de ver pecas. Como último, quiero recomendarles un ítem que empecé a usar hace un tiempo, se llama Dean's Bulwark. Cuesta aproximadamente 9 millones, requiere 75 de ataque y 75 de defensa para ser usado. Y lo que hace es disminuir en gran parte el daño que reciben de otros jugadores. Es, digamos, el ítem anti-pecker, así que les recomendaría que si tienen los requisitos y el dinero lo compren porque es una muy buena inversión para este tipo de actividades y para estar en Revenants. Apenas vean pekers, lo primero que hacen es ponerse el escudo y activar el prey. Con eso van a tener muchas más posibilidades de vivir. Y si a eso le suman que tener un nivel decente de agilidad, digamos, son casi inmatables. Digo casi porque va a haber muchas veces en las que por más que tengan los mejores ítems del juego y los mejores skills y todo el 99, si aparece un clan con 40 personas al lado suyo, no van a poder salvarse, pero lo bueno es que este ítem me ayudará a reducir la posibilidad de muertes. Bueno, y hemos llegado al final del video. Espero que les haya gustado, que les sirva. Es mi primer video oficial, es mi primer guía de Old School Runescape. Sé que hay cosas que me falta mejorar, voy a trabajar para mejorarlas. Me gustaría que en los comentarios me digan qué es lo que creen que puedo hacer mejor, mejorar en cuanto a videos. Y si quieren pueden pedirme cualquier guía sobre lo que crean que haga falta de Old School Runescape en español y con gusto voy a ver si puedo hacerlo. Agradecería también que en caso de haber disfrutado del video que le den like y que se suscriban. Y si es posible compartirlo con amigos para que lo vean. Bueno, muchas gracias, hasta la próxima.